Luego de varias semanas de hermetismo respecto a su futuro, el Alt-Sat de la Liga de Catar ha anunciado el acuerdo con Marco Fabián de la Mora para que se integre al equipo como refuerzo para la próxima temporada. A través de las redes sociales, el Club Oriental informó que el mexicano reportará este martes para completar los exámenes médicos correspondientes para posteriormente hacer formal su contratación en el cuadro que es dirigido por el español Javi Hernández. El último equipo de Marco Fabián había sido el Filadelfia Unión de la MLS, donde anotó ocho goles en 25 encuentros disputados. La playera del Alt-Sat será quinta que porte el tapatío en su carrera, luego de pasar por Chivas, Cruz Azul, el Eintracht Frankfurt y el ya mencionado equipo estadounidense, informó Isaac Pérez.